Y también allá en la selva hay como unos maduritos, rellenos de queso, chicharrón, acá, no hay en ninguna... No, ya hay maduritos acá, ya hay, ya hay bastante Sí, pero que son maduritos, malván que son No, Sugar Daddy le dicen Al maduro acá hay Sugar Daddy Bueno, tenemos una pequeña reu que no sabíamos si ir o no Ah, qué interesante, bueno déjenme decirles que a mí me gustan las reus ¿Ustedes creen que sería un grato invitado en su reu? A mí me han sorprendido, yo me los imaginaba bajitos Bajitos somos, ¿ah? Sí, pero bueno, hay variedad, yo pensaba que iba a ser yo hasta más alta Ah, pensabas que éramos ya Oompa Loompa Sí Oja, tenemos que dejar de hacer esta huevado Bienvenidos a un nuevo programa de su serie favorita Polly Ronix, como siempre Yo soy Polly, detrás de cámaras está el gran, el único, el incomparable Fucking Ronix Y el día de hoy te he puesto la potente cifra de 5 maracas ¿A qué no sabes? ¿Cómo se dice? ¡Ey! ¿Cuánto chaco está tu jada en eslovaco? ¡Let's go! Hola, ¿cómo están? Hola, muy bien, ¿y tú? Feliz de estar hablando con ustedes Joder, joder coño Joder coño ¿Qué hacen dos chicas españolas tan guapas, tan lindas, tan bien habladas y portadas en Perú? Así, desde luego nos quedamos en Perú para no ser esa vida No, estamos trabajando por 6 meses aquí ¿Trabajando? ¿En qué trabajan estas dos chicas tan lindas? Bueno, en cosas diferentes Yo trabajo en una ONG que es a favor de los derechos humanos y tal Y Natalia en un departamento financiero de una empresa ¡Guau! Mira tú, me imagino que ahora has estudiado eso Administración de Empresas ¿En España? En España ¿Cómo, cómo estudiando en España y has llegado, has caído en Perú? Joder A mí me parece que esto es lo mejor que hay O sea, irte X tiempo fuera de tu país Y este choque cultural tan grande que hay A mí me encanta De hecho, estábamos diciendo, estábamos pasando por aquí Que hay mogollón de ambiente Nos encanta Lima Sí, sí, sí Ah, qué bien Ah, se parece Además hace calorcito aunque Estás abrigada Ah, ya, pero porque yo soy muy friolera Ah, ok, ok Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, visitando Lima Visitando tus raíces Sí Me contabas que eres un poco peruana Sí, mitad Y la otra mitad española Exacto Joder, coño Y alemana Y alemana ¿Naciste en Alemania? Sí ¡Guau! ¿De qué se siente ser así como que multipaís? Tienes muchas influencias Puedes conocer muchas cosas Ok ¿Y tienes tres nacionalidades? No ¿Solo una? Sí ¿Alemana? Sí Ah, la mejor La más fácil ¿La más fácil? Claro, porque naciste ahí Sí, exacto ¿Y no te gustaría también tener la peruana de taquito? Sí, pensé O sea, sí se puede conseguir Pero es un problema Los papeles Un poco problemáticos ¿Sí? Porque mira La nacionalidad peruana te da un montón de beneficios ¿Cuál? Cui Chactao Dos por uno Todos los domingos Ingreso a Machu Picchu Mitad de preso Gamarra 15% de descuento Hola ¿Me ayudas con una entrevista? ¿Por qué? Porque pues no, no me gustan como gringa Yo soy de la selva ¿Qué? ¿De la selva? ¿En serio? Sí ¿No pareces de la selva? Muchos me dicen así ¿Pareces gringa? Pero yo soy bien charapa ¿Bien charapa? ¿Bien charapa? Sí ¿Sabes qué parece? Parece que fue tailandesa No ¿Y qué hacía por acá? Paseando ¿Paseando? Sí ¿Conociendo? ¿Acaba de llegar o...? No, ya hace tiempo No me sale No me sale de la selva No me sale Ya, te voy a hablar normal porque no me sale Escúchame ¿Y qué has conocido hasta ahora? ¿Has conocido algo interesante? Bueno, lo que más me gusta es Barranco ¿Barranco? Sí ¿O se te quita el acento? ¿Tú ves? ¡Coremos acento! ¡Coremos acento! ¡Coremos acento! ¿Dónde sale tanto? Bueno, yo soy... Es el roch, Chactao Es el roch Bueno, yo soy de Tarapoto Entonces, en Tarapoto Nuestro acento no es tan cantado Es más... ¿Más suave? Más suave Ah, ok, ok Sí, me sale algunas veces ¿Por qué Tarapoto se llama Tarapoto? La verdad no sé cómo... Porque las chicas tienen bastante... ¿Y cuánto tiempo se queda? Seis meses, pero hemos venido hace tres días Así que todavía tenemos un recorrido por delante Uy, nos podemos ir a todo lado, ¿eh? ¿Ustedes saben que en realidad Ustedes vendrían a ser como nuestras madres? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero, pero, porque claro O sea, que empezó Ustedes empezaron Junto con la época de la conquista y todo Pero sangre española los peoranos tienen, ¿eh? Pero... Entonces también tenéis sangre romana Porque a nosotros nos invadieron los romanos Entonces... ¿Ah, también? Eso me gusta, ¿eh? Eso me gusta Entonces, los romanos son los culpables de todo Yo creo, aquí sí Sí, sí, sí No somos nosotros, no nos estamos responsables No, pero acá... Y Marruecos ¿Marruecos también les cayó? Claro, al Andaluz España fue al Andaluz durante una temporada muy larga No te crees... Ese es parte de la historia que les enseñan en el colegio, me imagino Claro, a cada uno nos cuentan una... Bueno, tampoco una cosa diferente, pero... Claro, pero ¿quién los colonizó y todo? Pues Francia, Marruecos, bueno, los árabes, los romanos... ¿Ah, les ha caído por todos lados? Sí, sí, sí ¿Estás andando, pero con palos? Sí... Bien, ¿ah? Porque nosotros... Ahí somos los malos En Perú, no, al contrario No, no, o sea, sí, un poquito No, vale, un poquito, un poquito Y merecido No, no, no No, 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 al contrario Pero hay conquistas en todas partes, o sea, quiero decir, ¿no? Sí, sí, totalmente No justifico para nada A mí lo único que me da pena es que no se quedaron más Pero por eso hemos vuelto Y sí Empieza la reconquista La reconquista, ¿eh? Joder, coño, sí, sí, sí Oye, en Tarapoto, este... Hay cosas que me imagino no encuentras acá ¿Qué extraña de...? Extraña el Juan, el Asesina, el Takacho, es súper rico Takacho Acá no comen Takacho No, no hay Takacho Y también allá en la selva hay como unos maduritos Rellenos de queso, chicharrón, acá No hay en ningún lado No, ya hay maduritos acá O sea, ya hay bastante Sí, pero ¿qué son maduritos? Malvan, ¿qué son? No, Sugar Daddy, le dicen Al Maduro, al Adai, Sugar Daddy Ya que estamos hablando de reconquistas ¿Han visto con buenos ojos a los peruanitos? A mí me han sorprendido Yo me los imaginaba bajitos Bajitos somos, ¿ah? Sí, pero bueno, hay variedad Yo pensaba que iba a ser yo hasta más alta Ah, ¿pensabas que éramos ya Umpa Loompas? Sí, ¿verdad? Sí No, nunca tanto, ¿eh? Léve Lumpa Loompa no se llega, ¿eh? Ah, no es argentino No, se me sale y se me mezcla todo, boluda Hola, ¿qué tal? ¿Ve bien? Sí ¿Cuál de los dos dirían que es la más influencer? Ella ¿Qué cuentas en tus historias? Son como más fotos mías Ah Serias mías ¿Tienes algo así como una influencer? No ¿No? ¿Para nada? No soy influencer, solo subo mis fotos y ya Ok, ¿cuántos seguidores tienes? 1.190 Ah, interesante A comparación de Yo rozando 500 algo Ah, claro ¿Y tu cuenta privada? La tuya abierta Pues sí, en la posada abierta Ah Escúchame, son dos tipos de personalidades que comúnmente nos encontramos ¿La abierta y la cerrada? La abierta y la cerrada No, no, muy bien, muy bien Yo estoy contenta ¿Estás contenta? Sí, sí, sí Y eso que no habéis probado todavía el peruano, ¿eh? No Tiene el saborcito así en la boca como al lomo saltado Oye, pues a mí me gusta el lomo saltado Exactamente Está muy bueno, ¿eh? Exactamente Está muy bueno Claro, si te toca un peruanito con sabor a ceviche Todavía no he probado el cencho No puede ser ¿Pero qué estamos esperando, joder? Ya, lo que pasa es que ya te digo, tres días aquí y ha sido todo muy... Muy rápido Todo ha pasado muy rápido El fin de semana igual que hay un ceviche, ¿no? Sí, sí, sí Está perfecto Sí ¿Y de pronto la playita van a ir a la playita? También queremos ir a Barranco Que nos han dicho que también está muy guay Es como más alternativo, nos han dicho, ¿no? Más, este, bohemio Sí, como que mucha, mucha arte Nosotras somos bien modernas y hay que ir a sitios bohemios Totalmente Total, hay que ir Hay que ir a consumir arte Este es el perfil público de nuestra amiga Vanessa La Barbie ¡Buenas! ¡Sofi Petrova! ¡Buenas! ¡Esa! ¿Cuánto mides? Unos sesenta y nueve ¡Ya! ¡Gracias! ¡Muy altas para Perú! ¡Desgraciado! ¿Cuál es tu comida favorita? Los maquis, me encantan los maquis, me fascinan Los maquinones, ¿será? Buscando sugar, pero en correo ¡Esto! ¡Ay, qué tóxica! Ya estamos, ¿no? Y voy a proceder a friccionar mi dedo Todo por la ciencia Depende, depende Que las personas digan si quieren OnlyFans o no Para yo saber cuántos clientes tengo Y ya ahí veo si vale la pena Bueno, este es el momento en que toda la gente Toda esa comunidad del ganso No, no, es poquito Hasta un siguiente episodio de su serie favorita Premium La Merca por Poli Roni ¡Let's go! ¿Y cuándo vas a volver a tu tierra? ¿Cuándo vas a volver? No hay fecha ¿No hay fecha? No hay fecha ¿Vas a quedar acá? Sí, acá ¿Y por qué? ¿Qué decisión tan difícil vivir en un paraíso celestial? En la selva, en la jungla, donde está el monito tití Venir acá a la ciudad horrible Bueno, porque hay más oportunidades laborales aquí ¡Mentira! ¿Estás enamorada tú? ¿Estás enamorada? No, no ¡Eh, sí, sí, sí! Mira, se ha puesto rojita No No, más por oportunidades laborales Por los estudios y todo eso Porque no hay muchas oportunidades en provincia Más eso Confirmo, ¿eh? Sí, o sea, lamentablemente en Lima está muy centralizado Demasiado Pero, mira, acá te habla un arequipeño que está triunfando en la ciudad Que ha venido acá Y nadie daba ni 50 céntimos Somos un arequipeño, un limeño Y ahora una tarapota Vamos a triunfar, vamos a hacer contenido Vamos a romper las redes Obvio, pues, ñañita Ñañita ¿Y qué hace? ¿Qué oportunidad buscabas allá que no hay acá? ¿Qué estaba haciendo? El modelaje ¿Qué? ¿Qué? Ahorita no estoy como modelo, ¿ya? Pero ahí sí, en mi Instagram Ah, ahí, ahí, en el Instagram sí pareces Sí, ahí sí, ahí sí parezco No, 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 no Yo pienso que ahorita sí te des como modelo Bueno, me falta producirme un poquito más No, no, estás lista, ¿eh? Estás lista ¿Puedes hacernos una mirada a los Zoolander? Ya, sí Escúchame, en la oficina te deben estar queriendo dar mucho cariño Son muy majos, la verdad No, olvida ¿Cuánto mides? 1,68 Sí, sí Estás en una talla en la que ya intimidas Sí, lo sé, porque luego, sentados todo muy bien Pero nos levantamos y se fue a la hostia Y los umpa-lumpas me quedan... Olvídate, olvídate No No, toma Pero, ¿alguno alto debe haber? No ¿No hay? Pero bueno, por la calle más de los que pensábamos, como decíamos Es que por la calle hay gente alta Sí, sí, sí Hay gente que ha tomado sus tres vasos de leche al día Sí, sí, sí Y han tomado ya todas las semillas de cacao ¿De cacao también? No sabía que el cacao te hacía crecer, ¿verdad? Ya, bueno A ver, veo los umpa-lumpas Eh... ¡Ah! ¡Me c*** en la hostia, joder! Sí, ella está, pero... No, pero está 50 pasos adelante Viene del futuro, ¿eh? Uy, escúchame A simple vista, podría decir o no Podrían decir los que nos están viendo que son un poco diferentes ¿Qué las unen todos? No sé, o sea, somos distintas y creo que eso como que nos complementa Ah, nos complementa ¿Se complementa? Sí Ok, pero algo deben tener en común, pues... Estás un enamorado ¿Preferían ir a un bar o a un teatro? Creo que van Creo que van ¿Sí? Ok, está bien Y hoy día ya estamos casi fin de semana ¿Tienen planes para este fin de semana? Eh... Déjenme decirles que a mí me gustan las reos ¿Ustedes creen que sería un grato invitado en su reo? No, no sé por qué Oye, huevón O esa huevá puede tener un hacha, así, ta Se queda ahí, huevón ¿Y cómo has aprendido a ser esa huevá? ¿O es natural? Es natural Sí, se ve, se ve Naciste y ya seguro hiciste como Zulander ¿Ha visto Zulander? No Y se cae Ah, sí, sí, lo vi, sí, sí Claro, que te la miraba matadora Sí, sí, sí Y bueno, acá entonces estás trabajando modelo Sí, como modelo Y también como filmmaker ¿Filmmaker? Sí ¿Qué es esa huevá? Hacer videos Ah, ya, no, acá no se llama filmmaker Ah, bueno Acá se llama tiktoker, youtuber Ah, sí, sí O tú haces para todo Para todo ¿Sí? ¿Qué tipo de videos? Bueno, cine, editoriales y fashion films Ah, caracas Es ahí así graba cosas interesantes Bien, huevón No con nosotros que vamos Hueva, hueva, grabamos Hueva ¿Sí? No, muy bien De verdad que a partir de ese momento Créeme que toda la gente acá Toda la comunidad del gano Va a hacer que tu perfil Y que tú Crezcas como el espuma No lo hemos hecho ya por una amiga nuestra Una amiga que era emo Y nos habló de su duende Ahora mírala Ahora mírala por la vida Ahora camina sobra Agua sucia le dicen Ahí tienes que decir ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se bota Tiene que ser más rápida acá Si no te van a agarrar Te van a agarrar de conjuga Yo no sé pues Ya pierde la inocencia ya Te voy a presentar a mi amiga la emo Para que de una vez te saque de pita ya No, olvídate Esa mujer No, ten cuidado Anda por acá ¿Sí? ¿Por dónde está? No, no te Yo te voy a llevar Tiene ahí su guarique Ahí su cueva Ahí vive su cueva con murciélago Está colgada Sí Tres palabritas españolas Para que cerremos la entrevista Y que la mejor entrevista que ha habido Y habrá en este canal Hostia Hostia Vete a tomar por Vete a tomar por Te gusta Eso aquí en Perú es bueno ¿Ah? ¿Sí? No ¿Sí? Es como Sí, te lo ju... Yo lo entiendo como que hay un Está cayendo algo que se puede tomar por el Y tú lo que haces es Ya, entonces puede ser bueno, ¿no? Puede ser buenísimo Puede ser genial Puede ser excelente Sí, puede ser una experiencia Pero sí Sí Y agradable ¿Y allá qué significa? Vete a tomar por Vete a la mierda Vete a la mierda Sí, está bien Sí, sí, la sentí La sentí Sí, ¿no? Además el acento ¿Y la tercera? Eh... A ver, estoy igual Pero tía Decimos todo el rato Tía Tía O sea, yo estoy con... Cuando hablo con ella estoy todo el rato Tía, has visto esto Has visto tal tía ¿Cómo hemos visto esto? Tía, bebemos no sé cuántos Tía, tía Y no es tu tía No, para nada Bueno, chicas Les deseo que sigan disfrutando De esta gran amistad que tienen En la Zune Y que... En la cual no comparten prácticamente nada Pero... Pero sí se complementan Sí, somos amigos ¿Hacemos un saludo? Bueno, hacen algún... ¿Pueden hacer algún saludo? Una despedida así como que... Como que de ustedes Así Por ejemplo, el otro día Vi veron dos chicas que hicieron como que Corazón coreano ¿Ustedes tienen algo? No ¿Nada? Ni eso, ni un pasito Ni un saludo especial Una chapita por ahí Hola ratona Hola conejita No sé ¿Nada? Ustedes no son amigos Ni se conocen ¿Cómo se llaman? Carolina ¿Y ella? Mika ¿Y cuándo es su cumpleaños? El 2 de octubre ¿Y el de ella? El... ¡Ey! Ella también es Libra Ella también es Libra Así, Octubre Sí, pero de esta nadie te Libra Ah... 15 ¡No! ¡Míralo! Chicas Me olvidé sus nombres Natalia Natalia Malena Mal... Malena Tú sabes que yo fui a que me lean las cartas Y me dijeron que mi esposa se iba a llamar Malena ¡Ostras! ¿Quién sería la afortunada? Joder coño De Malena Eh... Bueno Ha sido un placer Igualmente Un placer ¿Tu nombre? Yo soy Poli Y él es el fucking Ronix Poli y Ronix al final Sí, sí Ahí estamos Poli y Ronix Ah, vale O sea, no se han complicado mucho el nombre No, no, para nada No, no No ha habido mucho Mucho pensamiento No Ha sido como que ¿Tú cómo te llamas Poli? Y yo Ah, perfecto Poli y Ronix Venga Perfecto Venga Escúchame, ñañita Ha sido un gusto, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Scarlett Es... ¡Escarlett! Uy, agárrame ¡Escarlett! ¿Y quién te puso ese bellísimo nombre? Mi mamá Pero en la celda ¿Sabían que existe ese nombre? Sí Por las telenovelas, pues Por Scarlett Johansson también Sí, pero también fue por una actriz Pero una actriz de telenovela Ya Oye Y hablando de ese tema de actriz de telenovela Gente extranjera ¿Tú no pareces selvática? O sea, ¿tienes ascendencia de otro lado? No Soy 100% ¿100% selva? Sí Bueno, estoy perdiendo el tiempo acá ¿Qué hacemos en la... Vamos a la selva? ¿Qué hacemos en la selva? Vamos a la selva Bueno, eh... ¿Te parece si ahora vamos... Te invito acá... Acá abajo hay un buen lugar donde... ¿Dónde está cacho? ¿Tacacho? ¿Tacacho? ¿Un buen tacacho acá en Lima? ¡Tacachazo! No creo Sí, te lo juro Sí, verdad Yo he probado esta cacho acá Y es con puro plátano frito No, olvídate acá Vas a probar... Pero de plátano asado Plátano asado ¿Pero prometes? Te prometo ese tacacho Te vas a quedar feliz Sonriendo Ya vamos Porritos Espero que hayan disfrutado De esta potente merca Que trajo Poli Ronnie Para ti Como siempre Yo soy Poli Detrás de cámaras Del gran El único El incomparable Y al que le dicen Papa la guancadina Porque tiene los huevos de amor Y el día de hoy Tuvimos un programa Realmente sensacional No olvides Deja un comentario Deja un like Y por supuesto Compartir esta potente merca O no lo hagas ¿Qué vas a decir, pehuevón? Dilo, peh ¿Por qué? Adórtelo Oye, deja enojar, pehuevón Deja que me enoje, peh Serio, 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 serio Ahora, póngate ¿Por qué? Porque p*** Nunca lo haces ¡Wow! ¡Ay, el de Let's go! ¡Let's go! En la selva Las mujeres son bien calentes A decirte verdad Sí Por el mismo clima Te pone Te pone cal Porque tiene los huevos de adorno ¿Ya eso dije? Tiene adorno en los huevos Ya Vamos, 3, 2, 1 ¿Cómo era?